Perdi el acero, valirio, me quitaron la fe Quise echarme a descansar por el camino del rey Mas el precio de hierro costó, no veo nada claro Dicen que Valar Morghulis, pero sigo respirando Pasé por Bravos e intenté ser el coloso Y estirarme todo para así tocar el cielo Me vuelvo viejo Y es que el dios de los mil rostros me acecha Dentro tuyo el muro y la verdad me aterra Tienes mucho fuego, pero yo no soy Targaryen Ya me he hecho tanto daño, aunque parezco un caminante Y te prometo por mi honor que no deseaba que acabara así Quise regalarte cada rosa de alto jardín Te lo tardé en divisar, que tu insignia era el sinsonte No llores, porque sé que estás fingiendo No soy verde evidente, pero tampoco soy ciego No soy un cambio a pieles, pero por tu piel yo muero Comenzaste a tocar las lluvias de Castamir Dentro de mí, supe que perdí en este juego No hay guardia de la noche, ni las horas hay para salvar Lo poco que ha quedado de lo nuestro Pensé que eras mi calés y yo sé que soy un imbécil Porque el déficit me fue calando a mí En Mirin, ni en Tard, ni aquí, ni allá Yo ya hice las ocho, pero aún me siento solo Ni hablar, me abruma que en la justa más injusta Sé que nunca pude conquistar Me asusta que aun con dudas, no menudas Aun quiera avanzar, el invierno se acerca y llegará Tal vez tú volverás cuando se sequen los mares Las montañas se deshagan y que por el viento bailen Cuando el sol salga y se ponga al revés, tal vez Y aquí estaré Aquí estaré cada día Y por todo lo que dura la larga noche Luna de mi vida Sí Y aquí estaré cada día